Dejando huellas imborrables en nuestra Argentina, algunos pusieron toda su gracia y sabiduría para que estas fiestas fueran más grandes y maravillosas. Seguramente que nos estarán viendo y a la vez gozando y para que siempre tengan paz y alegría infinita y en su memoria quisiera que todos aplaudiéramos cuando termine de decirlo a cada uno porque se le merece por un fuerte aplauso a Salvador Casas, Juan Saavedra, El Curro, El Punti y Acerco Quirón. ¡Viva Argentina! ¡Viva La Peña Estudio Cómico! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita esta necesidad! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Qué rebosa la alegría cuando llega el carnaval! ¡Ole, ole y ole! Y el que no diga ole, que se le seque la llenua buena. ¡Ole, ole y ole! ¡Gracias! 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 Gracias.